Después de un tiempo esperado, porque hace rato que estábamos esperando esto, no teníamos posibilidades por los cambios de gobierno y de personas, pero ya tenemos posibilidades de empezar a hacer los cursos de preparación que se llaman CIT, son Centros de Integración al Mundo del Trabajo. Estos pertenecen al Ministerio de Trabajo de la Nación y nosotros tomamos esta aposta que ya veníamos haciendo, pero ya te digo, con el cambio que hubo, se demoró. Son 3 horas por día y 2 días en la semana. Y tener formación, formación de los chicos, formación profesional, derecho laboral, como a ver, otra cosa que seguridad, y además en la información entraría en la parte de cómo presentarse, armar currículum, presentarse a entrevistas, todas esas cosas que llevan un tiempo y además llevan una preparación. Y tienen que tener una posibilidad de terminar el secundario también. Y vamos a hacer uno a la tarde, porque hay muchos chicos que van a la escuela a la mañana, que es uno de los requisitos, tienen que ir a la escuela a la mañana, entonces lo vamos a hacer a la tarde. Y eso ya lo estamos completando ahora y lo vamos a iniciar a partir del mes de agosto, los primeros días de agosto. Los requisitos son tener entre una franja de jóvenes de 18 a 24 años, que no hayan terminado el secundario y nada más, y que quieran aprender y mantenerse y tener una preparación previa al finalizar la escuela secundaria para poder ingresar a un trabajo formal. Tienen que venir acá a las oficinas de empleo que están en América y Belgrano, en Puerto San Martín, y nosotros, tal equipo joven, que las chicas la inscriben, le explican y lo cargan en plataforma. Porque nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, hay que cargarlos en plataforma a todos los chicos para que ellos, directamente de Buenos Aires, le remitan una tarjeta para que puedan cobrar un subsidio que le dan mensualmente mientras hace el curso.